¿Quién iba a pensar? Que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar ¿De qué ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar? Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa Que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mal Eres mi amor Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Y te juro corazón Y te juro corazón Y te juro corazón Ponte tu vestido quinceañera Que como princesa hoy te quiero ver Vamos, quiero que este mundo sepa Que mi pequeña traviesa hoy se convierte en mujer Ya no jugarás con tus muñecas Ya en mis brazos no te cargaré Solamente los recuerdos quedan Como hace quince años naciste hermosa bebé Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera Vamos, date prisa, se hace tarde Quiero presentarte ante mi Dios Quiero que la bendición del Padre De ti nunca se separe Esa ha sido mi oración Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera Oh mi linda quinceañera Oh mi linda quinceañera Oh mi linda quinceañera Y voy a extrañar Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera 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 Quinceañera Oh mi linda 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 quinceañera 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 Oh mi linda 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 quinceañera Amor Que la aventura va a empezar La aventura va a empezar Y cuando llegue el momento Voy a demostrar que puedo Brillar con mi propia luz Del amor no tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar como la niña atrás Mi aventura va a empezar Mi aventura va a empezar Me baila quinceañera Mi aventura va a empezar 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 ¡Gracias! 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 Te desperté y a tu cuarto me acerqué, pues te quería ver, niña, por última vez. La muñeca que dormía junto a ti, ya no la miré, tampoco tu carita infantil. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que me arrugué, pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. ¡Gracias! 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 Por eso no me tomen зат tastar a como January o porque ella no tuviera igualedad! Es acompañar y saber escuchar. Antes de ponerle суд buenos cuartazos o tablaros, ¡hay que escucharlos! Der Sierrarey nos Ideeco de tres puntoshando entre otros amores y lo van llenando con cosas sin sentido por ejemplo un signo pues ustedes son adolescentes ahí van aprendiéndose a amar día con día y aceptarse tal cual son por ejemplo ustedes que la gran mayoría hizo su confirmación ¿cuándo fue la última vez que se confesaron? o cada cuando frecuentan el sacramento yo ya cumplí pero eres hijo de Dios y la norma o la regla para el buen cristiano es confesarse por lo menos una vez tu mamá te da la bendición cada que vas a la escuela ay Dios ay papá te dio la bendición ahora en tu cumpleaños nos dio tu que bueno te bendiciste a tu hija acompañar en estos momentos cuidar también de nuestros temas quitando de nuestros corazones aquellas cosas feas que nos impiden amar a Dios y amar a nuestro prójimo porque si lo amamos a él ya es un buen signo ya nos amamos a nosotros mismos ¿cuántos años más vas a vivir? ¿tres años más? ¿veis meses? vamos a ver ¿te vas a alcanzar? así dicen ¿vas a tener hijo? vamos a ver o si oye ninguno de los chamones es tu novio sí no va a quedar vaya a ver si es cierto que ya te levantan cuando hay que ir no saben guardar secretos de ustedes no los que las invitaban te dije que no las invitaras pero hayan dado o sea ¿cuántos años más vas a salir? no lo sabemos te vas a casar no lo sabemos lo que sí sabemos es que eres hija de Dios eso no nos queda duda y que tienes unos papás y que ahí están contigo en las buenas y en las malas que van a estar siempre para ti si tú quieres que ciertamente ahorita estás en esta etapa de los cambios físicos y emocionales pues aquí tienes que recurrir con Dios entonces hay que agradecerles por todo lo que haces y te haces a hacer a ti por esto que hoy haces pero aquí si los abrazaste si los besaste en la mañana les dijiste gracias por el don de la vida porque si ellos hubieran dicho que no no estuviéramos alejando tus 15 pero dijeron sí sí a la vida y aquí estás por eso hoy nos unimos a tu acción de gracias y le pedimos al Divino Redentor que te acompañe en especial le pedimos a su Santísima Madre a nuestra Madre Santísima que ella sea tu amiga para que ella te conozca a su hijo y se pase a crecer como él en la edad sabiduría y gracia siempre pues acompañado de tus papás porque quienes te conocen y te van a seguir en todo momento con él entonces que el Señor te ayude y que el Señor también ayude a tus papás en este camino en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado y que el Señor nos unimos a su Santísima Madre que nos unimos a su Santísima Madre en el universo gloria a Dios aquí en la tierra paz y amor entre los hombres gloria, gloria a Dios santo, santo, santo hoy en el cielo santo es el Señor santo, santo hoy en el cielo santo es el Señor ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cada día cada una de nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen con los dejes que la patente sea y líbranos del mal líbranos de todos los males del mal y concedemos la paz en nuestros días carnalmente un saludo de Dios oh poderos de Dios que quitas el pecado del mundo que nos ofrecen ten fiel poderos de Dios Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y trabaja de otro mar. Tú necesitas mis manos, indica sanción, que la otro descanse, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. ¡Buenito! Bonito de ustedes quinceañeras es este ramo que ofrecen a la Virgen. Bonito porque es sencillo porque ustedes, en estas flores, que todavía va a su inocencia, se lo ofrecen a la Santísima Virgen. ¿Para qué? Pidiéndole a ella, pues que les ayude a crecer en esa amistad, como ella creció. Bueno, si hacemos ese ofrecimiento, ponemos este ramito aquí y saludamos a nuestra Madre. Nos ponemos de pie con todos. La saludamos y quédale Dios te salve María, que eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Reyes, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Le damos un fuerte aplauso a esta muchacha. Disfruta tu carne. No te emborraches tú, ¿eh? Y tu papá. Cuando veas que tu papá lleva una quita, ¿eh? Porque la festejada eres bonito, bueno, los dos, ¿eh? Que los veas, no hay descuidad que te hagas saber, no. Yo soy una festejada, pero tú tampoco, ¿eh? Entonces, para que convivas con tus amigos, con tus amigas. Y para que te agarres la zapatilla, ¿eh? O los tenis o lo que traigas, ¿eh? Para que te los desgastes con ellos. Con tus padrinos, para que, con tus papás, con tus padrinos, para que vayas a una. Disfruta tu tarde. Ustedes se igualarán como comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo esto de ustedes que se permanezcan para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos irnos cerca. Demos gracias. Que pasen una bonita tarde y bonita noche. Gracias. Gracias. Demos gracias, demos gracias al Señor. Por favor, gracias. Tiempo. Tiempo. Bueno. Gracias. 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 Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Me gusta cantarla bien porque me gusta cantar el Diego, el tema dice en los baños, nos contamos con mucho gusto. ¡Más que una besa llena! 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 ¡Si me molesta mirar para arriba! ¡Más que una besa llena! Y hoy te soñaron en mi mirar No hay dinero Si ahora no va a ser el amor Si el hogar es maldito Si yo quiero ahora Esas Y te recuerdas sobre mi corazón Y al salud y al rey roto Y al rey roto Y al rey roto Y a mis manos Y a mis manos Y a mis manos Y a mi cielo pienso Y a mi cielo No me tomará Si me quieres volver ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal, muchachos! Y eso, a eso perdón Nuestra gente bonita Estamos celebrando por aquí Las 15 primaveras Nuestra hermosa Nuestra hermosa guinceañera Esperando, besando sea de lo mejor e inolvidable para ella, para sus seres queridos familiares y amigos que en esta, de mezquitas de veguerita así es que seguimos avanzando vamos con un poquito de la música de viento y es el corazón de Teja muchachos suene y dice viejo Currucú, currucú y cantaba el paludito Currucú, currucú que volviera su niño Andale seguro que sí María, estábamos subiendo la música rancherita ya con todos los gustos y de todos los sabores de todos los colores, compadre le traemos un listo bonito tarde Claro que sí, muchas gracias por la invitación y vamos a seguirle a la nueva iniciativa ya se la sabe, solicite canciones fíjense, 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 por aquí vamos a estar con ustedes se llama Preso de Nuevo León Buena música, hay para todos ustedes para toda la raza que están vistiendo por ahí atrás eso, para todos los pedotes ahí están los cordiales y bien a gusto de estar los acompañando seguimos con esto muchachos es el preso, el preso de Nuevo León márcale mi compa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No está bien, no está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien, no está bien No está bien, no está bien, no está bien 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 Hola, dile hola No está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien No está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien No está bien, 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 no está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada de nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así están los nuestros A poder olvidar tantas cosas en las que mataremos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si empiezas a matar una carta, mejor si escribas Y si adiós a eso te desigua, mirando tu cara Y si al rayo muñe tus besos, devuelve tu vida La luna de mi es así, que no es que estoy loco por ti Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto lo veo? ¿Para qué andar con juegos? Si lo que veo es estar contigo siempre, siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tan tordero? ¿Para qué andar con huevos? Soy lo que te veo, soy algo lindo, siempre, siempre Y yo soy lo único que pensamos que más De su belleza, de su belleza, de su belleza Pon que a tu parte, cały tú, cały tú, cada no Vamos por ahí, vamos por ahí, invitando a toda nuestra gente bonita Y por ahí Agarren a sus chicos y chicos agarren a sus chicos Música Cuando me acuerdes de mí, me diré ya de un suspiro al viento Mi sentimiento, que me oye un poco de ti Y cántame la canción, que más te viene en el pecho Y me ha traído derecho, me recuerdo en el corazón Porque me acuerdes de mí, me diré ya de un suspiro al viento Y me hiciste en el camino, que solo me pedí Y yo te recuerdo también, de una forma romponera Que por el amor te repita, en vivir pensando en ti Música Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando me acuerdes de mí, pienso en ti Solo en ti Tú eres el refugio donde me gusta esconderme Tú eres el refugio donde me gusta esconderme Y acá, trong a mi pensamiento Y eso viejo, la sensualidad, la tuve señor Cuando me pones de salir, yo sentí a tu mente Y yo sentí a tu mente, yo sentí a tu mente Y yo sentí a tu mente, mi amor es lo que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita De una forma se me quita, de vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando me pones de salir, lo lento, pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde debemos de esconder Pero cuando tu sentimiento duerme, junto a ti Junto a ti Y cuando tu vienes, con el océano de la paz No solo bastan para ser más grandes Ser los mejores Es la meta Con constancia y trabajo, se hacen caminos jamás trazados El refugio donde debemos de esconder el mundo Cuando la vuelvo a ver, cuando la vuelvo a ver Sabrá lo que le quiero No se acepta mi amor, no se arrepentirá Porque lo soy sincero Por un amor Me desvelo vivo apasionado Tengo un amor Buenas noches Buenas noches Es un honor que nos hayan tomado en cuenta Para que toda esta gente bonita Que está aquí presente Tener en cuenta del cariño Del cariño que le tiene a Dalia Vamos a darle un fuerte aplauso a Dalia Todos juntos ¡Vamos! ¡Fuertes! ¡Sol! A continuación yo contenta Dalia Deseamos que esta noche sea inolvidable para ti De ver el segundo de tus amigos La mega grande directamente El pueblo mágico de Cana de Arín ¡Vámonos pues! Y ahora bueno pues También tenemos Como luego dice Platillo Doble Porque también cumpleaños Magali ¡Mertrán! ¡Mande el aplauso para Magali! ¡Eso! ¡Ambos pues! Ahora que sí ¡Eso! ¡Mañaditas son para ustedes con mucho cariño! ¡Feliz la sala de mañana! ¡En ti vengo! ¡Yo salgo de repente! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que ustedes nacieron, nacieron con todas las flores! ¡Más bien! En la pila del bautismo Cantaron los ruines, señores ¡Fuerte aplauso para ella y esa Diana! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Fuerte aplauso para ella y esa Diana! ¡Fuerte aplauso para ella y esa Diana! ¡Vuelvo a venir a ver a un amor que tengo! Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces a Napolita, cortada en el mes de enero ¡Fuerte aplauso para ella y esa Diana! 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 Muy buenas noches, tengan todos los presentes que hoy nos acompañan en esta grata e inolvidable celebración. Yo, Diana Salas, tengo el honor de poder dirigirme a todos ustedes que están el día de hoy aquí por un lazo de amor, amistad y confraternidad hacia esta gran familia. Pero sobre todo a esta hermosa quinceñera, la señorita Dalia Itzel Cárdenas López, bendiciones para ella y toda su distinguida familia. Hoy celebramos los 15 años de esta hermosa niña que está a punto de convertirse en una mujercita con un mundo de sueños y vivencias que están por venir. Sean todos bienvenidos y tengan todos la mejor de las noches. En el año del 2008, el árbol genealógico de la familia Cárdenas López extendió la primera de sus ramas, de la cual nació un botón que 15 años después se ha extendido en una radiante flor, que lleva por nombre Dalia Itzel. Llegó para alegrar la vida de sus padres y quienes, junto a todas las personas que ayudaron en su crecimiento, le fueron dando los detalles al obsequio que Dios les brindó. En el transcurso de su vida, Dalia siempre ha contado con fieles depositorios de fe, quienes no solo enfrentaron su heredad en el linaje de su sangre, sino también en su afecto y amor. Recibamos a los padres de nuestra quinceñera, el señor Gerardo Cárdenas Salas y su distinguida esposa, la señora Marta Patricia López Anzaldo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Existen otras personas que testifican el orgullo de su familia, por la quinceñera y quienes tienen la misión de acompañar y aconsejarla en las distintas etapas de su vida. Recibamos a los padrinos, la señora Susana del Carmen Serrano Medeles y el señor Pedro Cárdenas González. Un fuerte aplauso. Como en toda fiesta de quince, Dalia es acompañada por sus champelanes y damas. Su champelán de honor, Osvaldo Herrera Rojas. Un fuerte aplauso. El joven Rafael Rómez González, junto con la señorita Aileen López Cárdenas. Fuerte el aplauso. Continuamos con el joven Ricardo López Camacho y la señorita Valeria Robles Cano. Un fuerte aplauso. Ulises Camacho García, junto con la dama Marifer Cárdenas. El joven Eduardo Anzaldo Velázquez, junto con la señorita Ciudé Herrera Salas. Pasa el joven Jesús Orozco Figueroa y la señorita Nicole González Salas. El joven Ramón López Cúñiga y la señorita Jacqueline Cano Anzaldo. Al niño, Torian, Torian Cárdenas, el pequeño hermano de Dalia. Un aplauso, por favor. Toda espera tiene su recompensa. Ha llegado la hora en que nuestra quinceñera haga su deslumbrante entrada. Invito a todos los presentes a ponerse de pie. Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a esta bella quinceñera, Dalia Cárdenas López. Que se escuchen fuerte los aplausos para ellos. A continuación, llevaremos la entrega de obsequios. Dalia, puedes tomar asiento. Pedimos la presencia de la señora Rosario Rivera Cárdenas, en compañía de su pareja, el señor Oscar Daniel Frutos, a hacer entrega de corona. Un fuerte aplauso, por favor. En su representación pasará la señorita Carolina Rivera Cárdenas. La corona es un símbolo de la realeza y se coloca a la quinceñera como princesa de la fiesta y de la familia. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Bien, ahora invitamos a la señora Marta López y al señor Manuel Gómez a hacer entrega de algo. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pedimos la presencia de la señora Yesenia López y del señor Víctor Andes, quienes afectarán entrega de anillos. Un fuerte aplauso para ellos. Invitamos a la señora Brenda López y el señor Heriberto Robles, quienes le obsequiarán una linda esclava. ¡Aplausos! 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 A continuación, la señorita Magali Beltrán y el joven Raudel Robles pasan a hacer obsequio de cadena. ¡Aplausos! 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 15 años es la edad de las ilusiones, es entrar en otra etapa de la vida así como a un punto desconocido y nuevo que se irá descubriendo con el paso del tiempo y con las experiencias de la vida. Invitamos a la señorita Valeria Rivera Cárdenas quien afectará la entrega de regalos sorpresa, regalémosle un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen fuerte los aplausos! ¡Gracias! 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 Dalia, esta noche tu infancia quedará atrás y comienza un nuevo caminar para convertirte en mujer en el cual es un poco de madurez, independencia y en especial motivación para lograr todos los sueños que siempre has anhelado. Invitamos a la niña, con el grauco. ¡Gracias! 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 ¿No hay ninguna niña que quiera jugar con Daria? ¿No hay ninguna niña que quiera jugar con Daria? ¿No hay ninguna niña que quiera jugar con Daria? ¿No hay ninguna niña que quiera jugar con Daria? ¡Vamos! 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 ¡No se cansaron! A ver, Dalia, ¿estás lista? A la cuenta de tres, ¿sale? Dice una, dos, tres. Ahí va de en serio. A la cuenta de dos, tres. Una, dos, tres. ¡Un fuerte aplauso para la ganadora! ¡Un fuerte aplauso para la ganadora! Bien, se ha llegado el momento de realizar el cambio de zapatillas. A continuación, la señorita Mariana Salas pasará a entregar zapatillas. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Este acto significa que Dalia está lista para su primer baile como una verdadera adulta. ¡Señor, por favor! ¡Soh Bernabéu! ¡Gracias! Hoy esta bella señorita cumple sus 15 años, tu etapa de niñez ha quedado atrás y comienzas a vivir tu transición hacia una vida adulta, no decaigas, pues en el camino habrá momentos de tropiezos y un cúmulo de errores que harán que tus piernas se sientan frágiles para seguir, sin embargo recuerda que tus padres estarán ahí justo para darte el apoyo que necesites para ellos siempre serás tu niña Esta noche Dalia, atrévete a soñar, explora tus fantasías, abre tus ojos a esta hermosa vida que tienes por delante abre tu corazón a tus posibilidades, prosigue tus sueños, grandes o pequeños tanto los fáciles de alcanzar como los difíciles de lograr porque tan solo en tus sueños te darás cuenta qué quieres y quién eres Invito a los presentes damas y champelanes, padrinos pasen a tomar asiento, se ha llegado el momento de que esta hermosa quinceñera junto con sus guapos champelanes y bellas damas nos presenten su vals Un fuerte aplauso por favor ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche fuerte el aplauso! tus padres, tus familiares, tus amigos y todos cuantos te conocemos queremos desearte lo mejor de la vida pedirle a Dios que te cuide, te guíe, te proteja e ilumine en todo momento y siempre en tu corazón el amor, la bondad el respeto, el conocimiento y la sabiduría necesaria para que encuentres, disfrutes y compartas mucha armonía, dicha y felicidad a continuación, damas y caballeros no podía faltar este simbólico momento donde los lazos de amor, padre e hija están a flor de piel invitamos a Dalia y a su padre el señor Gerardo Cárdenas Salas a entrar a la pista y deleitarnos con esta melodía titulada tus 15 años un fuerte aplauso antes de empezar con mi canción te quiero pedir perdón si era algo te ofendido sé que es muy difícil para mí lo que te tengo que decir mi dejo va a ser estás cumpliendo 15 años hoy de todo mundo tienes la atención estás rebosante de alegría y yo te deseo felicidad porque serás mi niñita más querida porque un día me alejaste el corazón y me alejaste el corazón porque yo no me aliento mío iluminaste mi hogar con dicha felicidad Como presencia por mi ojo Y si me pides llorar Será de felicidad Porque aún te tengo un río Hoy dejes atrás a tu niñez Pasadime niña o mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perder Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Este camino que hay de andar Que no tengas que llorar Corazón de ir y no ir En mis brazos un día me arruñé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo a primer mar Para mí es como resultar Que de niña te dormía Bailarás conmigo a primer mar Para mí es como resultar Que de niña te dormía Tengo nunca楓o a primer MAS Extra O manga Que de no menos Que de niña te lo pida Que de niña te dejó Lo que es lo que es que Google Gaba Cuando marcha Para mí es que Segunda ¡Fuertes los aplausos! Ahora hacemos el llamado a su padrino, el señor Pedro Cárdenas González, al tradicional vals. ¡Un fuerte aplauso!